Los celos son una enfermedad y están considerados como un trastorno mental llamado celotipia. Y es el amor, el verdadero amor el que logra sacarnos adelante. La ayuda de un profesional de la psicología y en algunos casos de la psiquiatría es básica para sacar adelante al paciente. Pero además es un trastorno que puede ser imitado por los más inocentes y vulnerables, nuestros hijos. El amor y la comunicación todo lo vencen y se traduce en confianza para jamás tener infidelidades imaginarias. El amor y la comunicación todo lo vencen.